Estamos con un espectáculo totalmente renovado, un artista de primera calidad llega desde Televisa México, el hijo consentido de Doña Florinda, el mejor amigo del Chavo del Ocho, el hijo engreído de Doña Florinda y bueno, pues las cachetas más famosas del mundo. Estoy hablando, sí señores, de Kiko, se viene desde Televisa México, hay mucha gente que no lo creo, que no lo cree todavía, pero tenga la certeza de que esta noche, esta noche a las 8 y media, se presenta Kiko con un espectáculo inolvidable, para que toda la familia pueda disfrutar, pueda reír, pueda llorar, pueda abrazarlo, sacarse fotos con él, él es una persona bastante sencilla, dinámica, alegre, con seguridad, va a estar estrechando la mano de todas las personas que esta noche se presenten en el Circo Somnos. Hacemos la invitación y decirles también a todos que la preventa de entradas ya se ha realizado durante toda la semana, se sigue realizando el día de hoy, no vayan a perder su localidad, agarren el mejor lugar, agarren un lugar donde puedan ver y estar cerca con este artista de talla mundial, que tiene el orgullo de trabajar con artistas internacionales. Tenemos de Cali, Colombia, Guillán López, tenemos varias familias que están trabajando, la niña de goma, estamos con la contorsionista que hace disloque, estamos con varios números, nuevos números, las esmeraldas aéreas a más de 7 metros de alturas, haciendo un número extraordinario, la invitación para que todos puedan venir.